Javier García Isaac. Podemos estar muy satisfechos del comportamiento de nuestras tropas. Nosotros siempre apoyamos a nuestro ejército a lo largo de la historia y ahora, pero no se nos puede olvidar que la OTAN, que Estados Unidos y que España han sido expulsados a la carrera de Afganistán por una banda de cabreros en sandalias. Bueno, tú lo has dicho. Vamos a ver, uno tiene que estar orgulloso de su ejército cuando tiene un comportamiento honorable. Yo creo que a nivel individual los oficiales y los soldados que han estado ahí han tenido ese comportamiento honorable. Pero, Alfonso, yo no puedo estar contento con el comportamiento o con la derrota final que hemos tenido, porque esto es una derrota sin paliativos. Tú lo has dicho, una pandilla de cabreros con Kalaknikov han echado a España, ojo, y a eso que pomposamente llamaban la coalición internacional. El ejército más poderoso del mundo ha visto pies en polvorosa. Una huida que, vamos, ya la quisiéramos haber tenido en Saigón, ¿te acuerdas? Con la guerra de Vietnam. Yo creo que esto ha sido un bochorno de magnitudes bíblicas. Y, por desgracia, nuestro ejército ha estado en ese bochorno. Yo, cuando el presidente decía misión cumplida, es un auténtico sinvergüenza. ¿Qué ha pasado con los 102 españoles fallecidos? ¿102 o 103? ¿Qué ha pasado? Hemos sido ahí absolutamente para nada. Yo, y esto es duro decirlo, no estoy contento con... Si hay que poner en la balanza, ¿está uno contento con el comportamiento del ejército español? No, yo lo que estoy es avergonzado con el comportamiento del ejército español. Estoy seguro que no por culpa de los mandos, y no por culpa de los oficiales o de los soldados que estaban ahí, sino por culpa del gobierno que les ha llevado a esta situación bochornosa. Con lo cual, a tu pregunta, no. Yo no solo no estoy contento, lo que estoy es abochornado. Y abochornado con lo que sigue pasando. Y abochornado con sacar pecho de una derrota. Señores, ¿para qué fuimos ahí? Para esto. Y luego, no hay más que ver las imágenes. Una pandilla de caballeros expulsan a toda una coalición internacional. Y todo esto hay que hilarlo por la poca importancia que se le ha dado al Ministerio de Defensa. O sea, el Ministerio de Defensa, si hubiese sido por Sánchez y Rousseau, estaría suprimido en este momento. No existiría. Y a todo esto tampoco veo malestar entre los mandos y oficiales. Porque, claro, un mando que está descontento, enseguida, pues hay algún mando afín. Es un auténtico desastre. No pueden ver. Los militares cumplen órdenes. Eso es eso. Yo recuerdo, porque fui testigo, testigo avergonzado, del momento en que, nada más ganar las elecciones Zapatero, ordenó al ejército español abandonar Irak ipso facto y dejamos inermes a nuestros aliados que tuvieron que hacer un redespliegue a toda prisa porque les habíamos dejado indefensa a la coalición. Y los soldados españoles yo creo que se sentían mal. Pero obedecen órdenes. Y ahora obedecen órdenes. La culpa es de los políticos. De los políticos. Exclusivamente. Por eso digo que me siento muy orgulloso del ejército español. Pero en este caso, no por ellos, sino por las órdenes que han recibido, no podemos decir, viva el ejército, hemos hecho una misión fantástica. No. Hemos hecho una misión que no sé al final para qué hemos ido ahí. Con 103 españoles muertos, asesinados, otros por accidente. Pero al final, ¿para qué hemos ido ahí? Y la unidad está siendo vergonzosa. Por eso, claro, un ejército que cumple este tipo de órdenes no es para estar orgulloso del ejército. Insisto, que nadie me malinterprete. Los oficiales, los soldados, la tropa han tenido un comportamiento ejemplar. Pero no así en su conjunto, porque el ejército va representando a España y España ha tenido un papel indigno en Afganistán. Y todo esto hay que ir, ¿no? Porque hace muchos años, Alfonso, que decidimos subcontratar nuestra defensa. Esa es otra cosa. No queremos a la OTAN, pero vamos a pagar un dinero que no lo damos aquí pues para que nos defiendan. Pues bueno, estas son las consecuencias de aquello. Y ahora hablan de una mamarrachada, perdóname la expresión, de un ejército europeo. Pero un ejército europeo liderado por quien, si los intereses de Francia, de Alemania, de Italia y de España, son distintos. Son distintos. Es decir, nosotros tenemos una amenaza por el sur, que puede ser Marruecos, y aquí no le hacemos caso. Y ese ejército europeo le trae sin cuidado lo que nos pase con Marruecos. Es decir, es un carajal. Y esto es lo que pasa por haber cedido nuestra defensa, haber subcontratado nuestra defensa. Pero el papel de España en Afganistán, de verdad, que yo quedaría, me encuentro más abochornado. En su conjunto, esto es para sentirse abochornado y avergonzado. Pero aquí la gente saca pecho con todo. ¡Viva el ejército! Le ponen cuatro himnos nacionales, todo el mundo desfilando y todo el mundo tan contento. Que no, señores, que ha sido un papel bochornoso el que hemos tenido ahí. Pues ahora Pedro Sánchez dice que vamos a seguir y a continuar evacuando gente. Yo no sé cómo, si no hemos sido capaces, ni nosotros, ni los americanos, ni los alemanes, ni los británicos, de seguir sacando gente por el aeropuerto de Kabul, no sé por dónde los van a sacar. Pero ahí tienes a Sánchez, y sacando pecho y convencido de que esto le beneficia en las encuestas. Yo he escuchado en alguna radio hasta alabanzas a la gestión de Sánchez, que te quedas pasmado. Bueno, yo hoy mismo he escuchado alguna alabanza diciendo que se ha hecho muy bien, incluso la ministra hablando de que se ha hecho un esfuerzo más allá de lo humano, más allá de lo humano, lo sobrehumano. Yo, de verdad, ¿sabes lo que pasa, Alfonso? Que aquí nos repiten un mantra y acabamos aceptando lo que nos interesa creer. Los partidarios de Sánchez dirán, a una sabienda de que ha sido un desastre, dirán, esto ha sido maravilloso. Pero, como muy bien han dicho, ¿cómo vamos a sacar a la gente de ahí si no hemos sido capaces de sacar los que habían en el aeropuerto? Esto es una mentira, además. Mira, ¿sabes cuál es el problema? Que en dos semanas, esto de Afganistán y los muertos, las víctimas que han tenido España, se va a quedar olvidado. Porque a nadie le va a interesar de aquello. Esto estaba muy lejos, no sé qué pintábamos ahí. Ahora vamos a cambiar el discurso. Con lo cual, sí, habrá gente que acepte esto. Eso sí, mientras en España seguimos permitiendo el homenaje a asesinos, amigos de ETA, resulta que aquí seguimos sin homenajear a los 102 o 103 víctimas que hemos tenido en Afganistán. Porque todo esto está hilado. Es decir, a la izquierda está feliz con este resultado. Y ahora lo que vamos a hacer es una loca carrera por parte de las comunidades autónomas a ver quién recibe más adganos. Y con eso, Alfonso, vamos a limpiar nuestra conciencia. Vamos a limpiar nuestra conciencia. ¡A mí dame más adganos! ¡A mí también! ¡A mí! ¡Regálame adganos! ¡Que me dan la solidaridad con el pueblo adgano! ¡Pero si les han dejado tirados ahí! Ahora, yo estoy, yo estoy, de verdad, que no que puede, como tú decías en emisoras, alabando la labor de España allí. ¿Pero eso qué es? Has citado una cosa que no me río ahora, porque me revuelve. Que es el homenaje a los etarras, a los asesinos etarras, permitido, autorizado, casi impulsado, por el gobierno de la nación española. Y a mí me parece asombroso. Hay uno previsto para el día 16 a Henri Parot, que sería ya la guinda que coronaría este apestoso pastel, pero hemos tenido estos días y lo apoyan y se producen este tipo de homenajes a asesinos en localidades controladas por el PSOE y por el PNV. A mí me parece atroz, de verdad. Bueno, yo, España, llevarse las manos a la cabeza, pero, Alfonso, es que España, después de 40 años de demo que hacer, tenía que hacer un análisis, un análisis, el centrarse, decir, oye, ¿en qué nos hemos equivocado? Porque hay algo que falla aquí, pues falla el modelo autonómico, que se ha mostrado que es ineficaz, falla un partido que ha, unos amigos, unos asesinos que han provocado más de mil muertos, porque yo cuando hablo de, no solo hablo de los 800 y pico de ETA, hablo también del GAPO, de los comandos anticapitalistas, del FRAP, de Tres Ayudas, hablo de todo, más de 1.200 víctimas y nos hemos olvidado, no, no solo nos hemos olvidado, es decir, que es que ahora a quien homenajeamos no es a las víctimas, homenajeamos a los asesinos y el gobierno mira a otro lado, porque en el fondo les une mucho el ser de Kirchner, que es una variante que se nos ha olvidado, es que hay parte del socialismo español que siempre ha visto a ETA con buenos ojos, esto parece que es muy oro, pero es así, es decir, tú lo recordarás porque además ha salido en tu periódico, salió, pues como en el año 86 en el PSC se brindaba con Champano, con Cava, algunos crimen en ETA, algunos militares que ellos no lo veían, eso lo sacaste tú. Que además le ha contado uno de los protagonistas, Girauta, ha revelado, ha escrito, ha aseverado que él abandona el PSC el día que asignan a Inestrillas al militar y en el PSC brindan con Cava y él dice este no es mi partido y se va, un caso concreto lo conocemos por uno de los que estaba en esa escena vomitiva. Pero Alfonso, año 86, Felipe González llevaba cuatro años gobernando y por cierto, el PSC tenía una presencia muy activa en el gobierno de España, es que es muy serio esto y por qué te digo, porque a día de hoy en el siglo XXI sigue habiendo una parte del socialismo que ha simpatizado con ETA, no es gusto o no, la izquierda en España ha sido siempre muy laxa con los crímenes de ETA, hemos visto como afiliados del Partido Comunista han colaborado también con ETA y a día de hoy esto no se ve con malos ojos, si es la desgracia, no se ve con malos ojos porque eran luchadores antifranquistas, porque todos acaban los actos con el puño cerrado y cantando en la internacional y porque eso une mucho y ahora dicen vamos a buscar fosas de hace 90 años pero nos vamos a olvidar de los 1200 crímenes que han cometido estos asesinos con los que bueno la mayoría de estos muertos ¿para qué nos vamos a engañar? pues serán del otro régimen o tal Javier, quedan como dos años para las elecciones generales ¿tú crees que lo que dicen las encuestas, que lo que están apuntando los sondeos se va a confirmar o que Pedro Sánchez es capaz de revertir usando los fondos europeos el control que tiene sobre los medios de comunicación absoluto o casi absoluto de revertir la tendencia? ¿sabes Alfonso? lo que yo creo es que estos dos años a quien se le van a hacer muy largos es a Pablo Casado no a Pedro Sánchez que el tiempo juega ahora a su favor tiene dos años por delante tiene dos años por delante desde el poder para revertir la situación y con la ley electoral que tenemos con este modelo autonómico que nadie le pone freno con esta supuesta recuperación eso está a favor de obra está a favor de Sánchez se supone que lo peor la crisis económica nos van a decir eso que ya ha pasado esos fondos europeos ojo que no van a llegar a los más necesitados pero va a haber una campaña de marketing de que es Sánchez el que está recuperando la economía española a día de hoy el Partido Popular que puede estar ganando en las encuestas se le va a hacer muy largo estos dos años porque Pedro Sánchez que es un superviviente no lo olvidemos es un superviviente puede revertir la situación en un país normal Pedro Sánchez ya está ahí en casa y alejado de la política en un país como España todo es posible y Pedro Sánchez va a jugar muy muy sucio por cierto con la pasividad me temo del Partido Popular que sigue apoyando y no se ha dado cuenta que el principal problema que tiene España no es la pandemia el principal problema que tiene España es Pedro Sánchez que encima de la comunidad que explica